Un pase para explicarle al país e informarle, además al país que esto era un pase de él a lo presidente, pero estábamos allá en el Palacio del Presidente, mi persona y el resto de los ministros que íbamos a ir al Estado Carabobo para hacer el programa desde allá, el mal tiempo no por lluvia sino por un problema atmosférico que lo llaman la calina o calima, que se forma pues una capa arriba en el cielo que impide la visibilidad. Nosotros despegamos el helicóptero, pero en el camino no se podía seguir y por supuesto no podemos, la recomendación de la Casa Militar es que teníamos que regresar, el comandante, bueno, todos lamentándonos no poder estar en este momento allá en Carabobo y decidió suspender el aló para una próxima oportunidad, pero este sitio ya estaba listo para su inauguración, de manera que ofrecemos disculpas a todos los oyentes y los que están esperando en su casa el aló el día domingo, no va a poder ser, repito, por razones ajenas o la voluntad del Presidente, razones ajenas a lo que nosotros verdaderamente queríamos era hacer el aló desde allá, desde el municipio de San Diego, en el Estado Carabobo, con el sistema ferroviario. Los problemas atmosféricos nos han impedido irnos, ya cuando llegamos a Caracas era un poco tarde para irnos por vía terrestre, íbamos a llegar muy tarde y el Presidente, en vista pues de la importancia que tiene el tema ferroviario, no quiso salir a la carrera, no quiso salir apresurado y decidió, pues, ponerlo para una nueva fecha. Pero aquí estamos inaugurando como parte de este aló presidente, que no se va a dar hoy, estamos inaugurando este distribuidor de la Jaguar, un distribuidor, repito, muchísimos años los que hay.